En McSwamplins, también organizamos fiestas infantiles. ¿Disfrutando de la comida? ¡Hasta ahora! ¿Le importa si le acompaño? Sí. Me gustaría comerme mi comida en paz antes de volver al trabajo. ¿Dónde trabaja? Llego al negocio de los tatuajes. Solo tengo hasta las dos en punto, así que déjame en paz. ¿Cuándo serán las dos en punto? Mira el reloj. ¿Pero si ese reloj no ha cambiado desde que llegué aquí? Lo sé. Ahora, lárgate. Vale ahí. Hola. ¿Vas a una convención de ciencia ficción? Déjame en paz. Hoy ya me han vencido cuatro veces y encima alguien me ha robado mi manual unit. ¿Qué es un manual unit? Es un catálogo de anoraks. Eh... eso suena verdaderamente genial. No hay necesidad de restregármelo. Ya sé que soy un completo imbécil. Pero no sé cómo endurecer mi imagen. Prueba a practicar un hobby típico de macho. ¿Como coleccionar sellos? Quizá... si los sellos fuesen realmente fuertes... No hay forma. Nada funciona. Estoy destinado a ser un capullo toda mi vida. Peores cosas ocurren en el mar, según tengo entendido. Nada podría ser peor que esto. Me largo antes de que deprimas al personal, patético perdedor. Gracias por los ánimos. Nada, ya. Son casi las dos en punto. El hombre perfecto para tener de tu parte en una pelea. ¿Qué va a tomar? ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar al Swampling? ¿Quieres ver al jefe? Sí, ¿dónde puedo encontrarle? Estará en su oficina, escaleras arriba. Pero no puedes entrar, solo empleados. ¿Puedo hacer algo más por ti? ¿No tienen comida sana y natural? ¿Qué tal una babosa burguesa? Las babosoburguesas son sanas, ¿no? Hay muchas proteínas en una babosoburguesa, señor. Muy buena para la digestión. Gracias, pero creo que pasó. ¿Algo más, señor? Big Mac y patatas para llevar. Debe haberse equivocado de restaurante, señor. Aquí solo servimos productos biocenagosos. ¿No tienen algo sin cieno en la receta? ¿Tenemos algo sin cieno en la receta? ¿Qué es eso? Es el menú del mes. Pussburger, patatas correosas y batido de sudor. Paso, gracias. ¿Puedo hacer algo más por ti? Olvídalo. Soy alérgico a la comida que se mueve. En tal caso, señor, definitivamente se ha equivocado de restaurante. ¿Quién será ese niño tan raro? ¡Eh, chico! He dicho, ¡eh, chico! Aquí tienes, hijo. Toma un vale. ¿Qué niño más raro? ¡Vengan a divertirse a Mac Swamplings! ¡Bolsas para vomitar gratis con cada supermenú! Recordad todos. Toda la comida cenagosa contiene solo un 20% de pura... Creo que conduce a la cocina. Se garantiza el contenido de colorantes y aditivos dañinos para la salud. ¡Qué desperdicio! Aquí hay una caña de pescar en perfecto estado. ¡Vengan a divertirse a Mac Swamplings! ¡Bolsas para vomitar gratis con cada supermenú! ¡Bolsas para vomitar gratis con cada supermenú! Dice Sociedad de los Locos y hay una flecha señalando arriba. Parece peligrosamente ido. Aquí hay pescado encerrado. Está creando la última gama de utensilios de cocina a Gautier. Está vestido como una mosca. Muy bien colega. ¿Qué está pasando? ¿Quieres saber un secreto? Vale, estoy listo. Me temo que no puedo decértelo. Si lo hiciera ya no sería un secreto. Oh, venga. Te prometo que no se lo contaré a nadie. No puedo. Es demasiado secreto como para contárselo a nadie, todo el mundo. Seguro que eso no vale con mi excelsa persona. No puedo contártelo, a menos… ¿A menos que qué? A menos que las hadas te hayan dado permiso para escuchar hablarlo. Pues claro que lo han hecho. Las hadas y yo somos amigos desde hace años. Tú no me mentirías, ¿verdad? ¿Quién yo? Si lo hicieras, las hadas se disgustarían mucho. ¿Qué me harían? Para las hadas, la mentira es un crimen terrible. Y su castigo igualmente terrible. ¿Cuál es? Durante un día y una noche, el mendiroso es adotado sin piedad con una brinda de hierba. Y bien, conociendo tan terrible castigo, ¿tienes permiso de las hadas o no? Oh, vamos, dímelo de una vez. Vale, ¿estás seguro de estar preparado para conocer el secreto más importante del mundo? Un secreto compartido por solo un puñado de elegidos. Un secreto que muy probablemente cambiará el curso de tu vida. Estoy preparado. Vale. ¿Qué? ¿Sabes qué? Te juro por mi vida que no me acuerdo de qué era. ¿Qué? Seguro que no era tan importante. Bueno, ¿qué esperabas? Eh. Creo que esta conversación está llegando rápidamente a ninguna parte. Perdón. Buenos arenques, muchacho. Buenos arenques? Sí. Y también es bonito arenque. Encantador. El bacalao brilla y ni un solo barbo en lontananza. Pero me han dicho que hay un banco de boquerones que viene del este. Estás completamente loco, ¿no? ¿Loco? Loco como una tapia, muchacho. No hay nadie más majara que moi. ¿Y qué hay del resto de ellos? Todos estamos locos, ya sabes. No hay ni un gramo de atún entre nosotros. Habla con la gran sartén si crees que eres digno. ¿Cuál de ellos es? Un boquerón de verdad lo sabría. ¿En serio? Adiós. Que la caballa te acompañe. Seguro que así será. ¡Hola! 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 No creo que pueda oírme. Ha hecho voto de sordera. ¿Voto de sordera? ¿Y cómo hablo con él? Escribe aquí. Estos tíos están peligrosamente idos. Estos tíos están peligrosamente idos. Toma un folleto. Aparentemente, esta panda cree que una hora de locura a la semana elimina el estrés. ¿Creen que reduce el riesgo de locura en la vejez? ¿Y cómo puedo ingresar? ¡Oh, claro! ¡No! Por suerte para ti, tenemos una vacante como portador de porrich. Sí, nuestro último portador de porrich fue expulsado por intentar pasarse al muesli. Creía que era bastante obvio. Todo lo que tienes que hacer es ponerte el porrich. No se preocupe. Dice, volveré después de comer. No puedo acercarme más a la ciénaga. Algún imbécil ha construido un muro en medio. Una palanca para zurdos. Tiene la dirección de los tres ositos. ¡Mami! No pienso acercarme a esa cosa. Juro que jamás volveré a tirar una cosa de esas por el desagüe. ¿Puedo ayudarle, señor? El préstamo libra de carne me parece bien. No hay problema, señor. Tendrá que entrevistarse con el jefe para rellenar su impreso. Puede pasar cuando quiera. Ah, mister... Sorcerer. Mister Sorcerer. Espere un segundo. Estoy solucionando un tema de una deuda. Bien, mister Sorcerer. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Podría usted ser objeto de unos cuantos chistes malos de tu pez? Podría. Y también podría arreglarlo para que usted sea el fondo de una gran variedad de instrumentos quirúrgicos. Así que, ¿puedo hacer algo por usted o no? ¿Dónde conduce este tubo? El... Departamento de Recuperación de Hipotecas. Básicamente se trata de una catapulta en el tejado. ¿Derriba las casas de la gente por retrasarse en el pago de la hipoteca? Todo está en el contrato del préstamo. ¿Puedo hacer algo por usted o no? Estoy haciendo un patrocinado... Eh... Patrocinio. ¿Qué es eso? Me patrocino para... Conseguir patrocinadores. Aquí prestamos dinero, no lo tiramos. Es para el fondo de pensiones de estrellas de aventuras gráficas retiradas. Como si es para los huérfanos sin hogar, muertos de hambre y con grandes ojos tristes. ¿Puedo hacer algo por usted o no? Estoy interesado en el préstamo libre de carne. Un momento. Encontraré el formulario. Normalmente solo intento dar cosas a la gente. Parece que no encuentro un impreso ahora mismo. ¿Le importaría volver más tarde? No problemo. Ah... Mr. Sorcerer. ¿Ha encontrado ya el formulario? Echaré otro vistazo. Tiene la dirección de los tres ositos Lo siento, ¿puede volver más tarde cuando no estemos tan ocupados? Claro Ah, Mr. Sorcerer ¿Ha encontrado ya el formulario? Echaré otro vistazo Lo siento, ¿puede volver más tarde cuando no estemos tan ocupados? Claro Mientras tanto, ¿en el tejado? Aquí hay otro ¿Cuál es la dirección? Los tres osos Boulevard Kuldersack 69 69 ¿Sabes dónde está? Sí ¡Fuego! ¡Buen disparo! ¡Gracias!